Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Tres Mudo Aguirre apunta a dejar Santos para fichar con Cruz Azul. Cruz Azul se sigue preparando de manera intensa de cara al inicio del torneo Apertura 2023. La máquina cerrará un importante fichaje para fortalecer su delantera. Se trata de Eduardo Mudo Aguirre, jugador del Santos Laguna. El delantero mexicano llamó la atención de la directiva del conjunto cementero, a pesar de no haber tenido gran actividad en el equipo de la comarca lagunera. En el clausura 2023, el delantero de 24 años solo disputó dos partidos, sumando 41 minutos. En el núcleo cementero confían en el talento del joven futbolista. Los de la Noria buscan un ataque en la ofensiva que sea efectivo, luego del paso de Michael Estrada y Gonzalo Carneiro, jugadores que dejaron mucho que desear al aficionado celeste. El Mudo se perfila a ser el tercer refuerzo de Cruz Azul de cara a la Apertura 2023. Cabe señalar que Mateus Doria también arribaría al conjunto cementero. Es cuestión de detalles para que ambos elementos santistas sean presentados como refuerzos. Actualmente, el valor de mercado del jugador diestro son 2.80 millones de euros con información de Transfer Market. De igual manera, su contrato con los Guerreros culmina hasta junio de 2024, por lo que, si los azules quieren ficharlo, tendrán que desembolsar, mínimo, esa cifra. Finalmente, uno de los triunfos más importantes que integra el palmarés del formado en la comarca lagunera es la medalla de bronce en Tokio 2020, con el combinado tricolor. Por otro lado, Mateus Doria muy cerca de llegar a Cruz Azul. Mateus Doria está cerca de llegar a Cruz Azul como refuerzo para la defensa, en sustitución de Julio César Domínguez, quien finalmente no renovó con la máquina. El defensa del Santos Laguna es el elegido para apuntalar la saga en esta reestructura de los cementeros. Doria fue el elegido para reforzar la saga, pues ambas directivas ya habían entablado contacto desde hacía un par de meses pensando en que el brasileño podía ser una buena opción. De acuerdo con ESPN, la directiva de Cruz Azul compraría el pase de Doria, un futbolista que ya había sido buscado en el pasado, pues despertó el interés de la institución celeste, pero no se había concretado. Sin embargo, con la necesidad de un defensa probado, se reactivaron las negociaciones. La máquina pagaría unos 6 millones de dólares por los derechos federativos del jugador, reveló la cadena de televisión en su portal digital. Con esto, Cruz Azul seguiría armando el plantel para la apertura 2023 y Doria sería su segundo refuerzo tras la llegada de Carlos Salcedo. El acuerdo se cerrará en las próximas horas, y así llegará el segundo refuerzo que se integraría al equipo en Iztapa, Cihuatanejo, para realizar trabajo de pretemporada de playa. Por último, el intercambio de lujo que planea el América con Santos Laguna. Desde Torreón comienza a sonar el interés de Grupo Orleji por Pedro Aquino, mediocampista peruano, quien no ha tenido su mejor desempeño en América, pero que sería del agrado del conjunto lagunero, razón que aprovecharían las águilas para ponerlo como moneda de cambio y traer a uno de los jugadores más codiciados para ellos. Se trata de Omar Campos, el lateral izquierdo de Santos, quien es de todo el interés del América y arreglaría de inmediato uno de sus problemas más fuertes, que es la zona defensiva en especial por las bandas. En tanto, no habría mejor forma de que llegue a Coapa que por intercambio con un jugador que no entraría en planes para la apertura 2023. Sería una jugada magistral para renovar al América, pues Omar Campos tendría un valor de millones de dólares, pero Santos no lo dejaría ir por menos de 8, es decir alrededor de 160 millones de pesos, algo que las águilas pagarían sin problema, pero es una cifra que se acortaría con la llegada de Pedro Aquino en intercambio.